Que le debe de oler a gasolina y no le gusta. ¡China! Me parece que le estás tocando a los cojones. No, a los cojones no puede ser que le toque. Dice que me voy. No te baralles, no te baralles. Te está amenazando, eh, que se va. Parece un tigre en la jaula del circo. No, 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 pobrecita. ¿Dónde estás? ¿Tocando? Me parece que sí. Se pasa. Mi.